¡Ey! ¡Ey! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ahora sí! ¡De chingada madre! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! Que se iba a volver a meter el pinche intro, güey. ¿Se te lo peó? No, lo que pasa es que lo volví a meter, no saqué de la cola de reproducción, digamos. Bueno, un pedo. Estaba a punto de decir, güey, lo logramos, dejé completa la música del intro, todo muy feliz y pinche intro, güey. Bueno, perdón. Esto es Departamentos... ¿Es el 7? El 6, ¿no, amigos? El 6. Departamentos número 6, pues en Gásico.tv. Ya ni me acuerdo de nada, güey. Te hizo daño tanta vacación. Ah, qué bueno fuera, güey. No descansa uno en esta industria de los medios. Ah, ¿se chambeaste estos días? La otra, sí, güey. Sí, joder, qué pesado, güey. ¿Tú qué tal? Yo, pues, descansando, echándola, así, muy a gusto, muy tranquilo, comiendo rico. Hijo, güey. Sí, güey. Yo comí rico, pero no descansé nada, entonces, vamos, trato de descansar día a día, güey. Sí, pues, sí. No, yo creo, parándote a las 4. No, sí, cállate, ya ni me hagas recordar mi habitual vida. Hijo de lunes a viernes, güey. Ah, pues, digo, ahora sí que paga, paga todo, ¿no? Entonces, no está tan mal. Sí, no está mal. Por eso, estamos en Gásico.tv. Esto es Gásico.tv. Y siempre me... Yo estoy viendo la cámara de allá, y es la cámara de acá. Gásico.tv. Y esto es Departamentos, edición 06. Y estamos transmitiendo completamente en vivo, vía Facebook Live, en facebook.com, diagonal gástrico, como pueden verlo en pantalla. También pueden comunicarse con nosotros en directo, en este momento, vía Twitter, en arroba elgástrico. Y el señor Juan Cristian es este señor que está en full, que es, por alguna razón, no aparece tu pleca. Híjole. ¿Qué pasa? Al faro de la luz. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es al faro de la luz. Ahorita mismo la voy a... vamos a ver. Al final... Al parito de la luz. A ver, ¿por qué no aparece tu pleca, señor? ¿Quién sabe, amigo? Ya está. Ya me andabas cepillando y no me habías dicho, güey. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe quién es este Mario Campos? Ah, no. Ahí está. Juan Cristian, al faro de la luz. Algo pasa con esta cosa, pero... Y, pues, yo, Mero, yo, Merengues, arroba rogalaner en Twitter, ahí pueden comunicarse con nosotros, y, pues, básicamente, atenderemos lo que sepamos y lo que podamos, ¿no? Y si no, lo inventamos. Pues, espero que no tengamos que llegar a eso, pero... No, la neta, no. Puede ser. Puede ser. No sé si está escuchando. No, no puede escuchar, creo, pero... Está un fondito muy sabrosón de pianito. ¿Ah, sí? Es el fondito de pianito. Podría escucharlo, ¿eh? Un poco atrasadón, pero... Sí, no, pero si no, pues, me voy a hacer bolas con el desfase de la... Ah, 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 ah. Sí, sí, sí. Qué lentitud la nuestra, venimos en lunes, güey. Sí, o sea, güey, se nota que fueron vacaciones, que ni supo... Bueno, yo, güey, yo sí estuve una hueva impresionante, entonces... Todos estuvimos, o sea, vamos, con todo y el trabajo, pues, la ciudad está vacía. Sí, eso está fenomenal, ¿no? Los niños todavía están de vacaciones, eso está bien chingón. ¿Sabes qué no está chingón? Que la ciudad está vacía, pero uno trabaja y, pues, no hay nada abierto, entonces comes... Donde nunca comes, güey, porque es el único lugar abierto. Ya sabes. Bueno, unas por otras. Es la lentitud. Por lo menos te paras un poquito más tarde para llegar al trabajo, ¿no? Pues no, porque como vivo muy cerca... Híjole. No, pues no. No, ni cómo echarte la mano. No, la verdad es que fue un día normal, tranquilo, sí, porque hay menos gente en todos lados. Entonces es distinto, pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Ok. Pues vamos a empezar, ¿no, amigo? ¿Con qué nos arrancamos el día de hoy, maestro? Pasó muchas cosas. Es que todas las semanas, yo sé que son igual, pero todos los días, todas las semanas, hay cosas nuevas y hay muchas cosas nuevas. Muchos álbumes, mucho cine, muchas series, que es básicamente lo que rodea a nuestro programa, ¿no? Básicamente, amigo. Entonces siempre hay muchas cosas. Y esta semana no fue la excepción. Pues no, o sea, empezando por el Coachella, podemos hablar un poquito, ¿no? Sí, yo creo que es el highlight más grande, la primera mitad de Coachella de este fin de semana. Sí, este, pues, grandes bandas, evidentemente. Radiohead, que creo que ya se está haciendo costumbre que tenga problemas técnicos a medio evento, a medio concierto. Pero, pues, siempre sacando la casta, ¿no? Y levantando, poniendo en alto su música, como siempre. Sí, güey, no tienen un pedo, o sea, si la cagan... No es como que hay que hacer bromitas para... Exacto. Ay, este, hay un cable rotito, pero no hay pedo, porque, ya sabes. Ah, sí, sí, no tienen que ser tontitos, güey. No, no, nada. Entonces, son Radiohead, pueden inventar madres. Todo el mundo va a estar corriendo, mientras ellos están así. No mames, es Radiohead, vamos a salvar este pedo. Y ellos saldrán adelante. ¿Sabes qué pasó aquí en México hace varios años, en un Corona Capital? Cuando vinieron The Strokes y Body Head. No, ilústrame. Los Strokes sonaron a caca. Ajá. En parte por su actitud y en parte porque el audio estaba muy feo. O sea, contrario completamente a lo que pasó con Bodyhead. Y ahí sí, esos güeyes no los rescatas con nada. O sea, no son... Ahí se nota la grandeza de ciertas bandas, ¿no? Como Radiohead en un festival tan grande, quizá tan sobrevalorado ahora como Coachella, pero grande al final, salvándose de errores técnicos por ser ellos. Y The Strokes en un festival menor, si quieres, pero grande para Latinoamérica. Como el Corona, haciendo unos mamones y sonando súper mal, güey. Bueno, pues ahí sí, yo no tengo idea, no tengo un punto de comparación. Y de hecho, es la primera vez que escucho desde que supe que tocaron junto con Party Head, que les ha habido tan mal. Yo pensé que les había ido de huevos. De hecho, creo que es el Corona que más... Exacto, el Corona más cerdo de todos los que ha habido, ¿no? Estuvo lleno de gente, la gente esperaba mucho The Strokes. Pues es que, o sea, tal cual. Te ibas corriendo de Party Head al otro escenario para alcanzar un lugar medio bueno, porque era el más grande. Ajá. Bueno, el segundo más grande. Y estaba un poquito más angosto, que estaba al final como de la curvita. Ah, ya. O sea, entonces, pues te quedabas lejos, de todas formas, y sonó feo, güey. Sonó mal. Qué mal. Te dirá que sonó bien algún güey que estuvo enfrente. O bien súper fan, ¿no? Que no hay pedos y tocan de la verga. Al final del día, pues son los Strokes, entonces está de huevos verlos, ¿no? Pues la verdad, yo soy un fan de los Strokes y... Y no te gustaron. No me gustaron. Híjole. Y su actitud era muy de hueva, entonces como que... Por ejemplo, veo a la gente de Argentina hace poco, cuando hubo 12 Incourse y todo eso, y dije, güey, no mames, ¿por qué estos güeyes no tocaron así aquí hace varios años? ¿Quién sabe? Eso es que igual, o sea, pues ya son, exacto, muchos años de diferencia, güey. Ajá. O sea, ya, igual ya maduraron, o igual ya están en otra etapa de su vida, o no sé, güey. Una de esas mamadas. Yo creo que sí, de entrada, Julián, pues tiene su disquera, y eso significa responsabilidad. Sí, y que ya viste que sacaron nuevo, sencillo, estos cuates. Ah, se me olvida el nombre. Exacto, Rey Pila, ¿no? Que los está produciendo Julián Casablanca. Sí, 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 pues los tiene en Cult, en Cult. Sí, sí. Cult Records. Oye, pero bueno, regresando al Coachella, amigo, también tuvimos a Kendrick Lamar, que pues acaba de estrenar álbumes la semana pasada. Damn, se llama, bastante, bastante bueno. Damn. Damn. Sí, güey, y pues típico de los, de estos, este, raperos, ¿no, güey? Pues llevan a todos sus homies, güey, pues se subieron, ¿qué? Travis Scott, este, Schoolboy Q, güey, Future, que pues la neta, hasta donde tengo entendido, prendieron un chingo, güey, la banda que late ese pedo, pues feliz. Baile, baile, brinque, brinque. La verdad es que sí, Kendrick Lamar ha sido highlight desde el disco pasado, bueno, yo creo que desde antes, pero más mediáticamente en todos lados, desde el disco pasado hasta este disco y todo este tiempo, con gente que dice tal cual que es el mejor rapero de todos los tiempos, o al menos el mejor rapero vivo en este momento. Entonces, eso está chingón, digo, que la gente, que la crítica diga eso de ti, se rodea de buenas, buenos artistas, hace música increíble, hace videos chingones, no sé, todo lo ha hecho bien, no hay, no hay que reprocharle nada a Kendrick Lamar, al menos de mi parte hasta ahora, no. Sí, no, absolutamente nada, o sea, es, como dices, es muy buen rapero, y te digo, no por nada, le tocó ser un headliner, ¿no? En este, en este Coachella. Sí, caray. Eso, estuvo Lord. Lordi. Lordi, ahí estuvo cotorreando. Es Lord o Lordi, ¿no? Según yo es Lordi. Según yo es Lordi. Pues no sé, yo, según yo es Lordi. Eso, ahora hay que investigarlo después. Bueno, pero bueno, este es Quinlan. ¿Sabe de quién hablamos? Sí, sí. Estrenó una, un par de canciones antes del Coachella en una pequeña tocada. Estrenó cancioncitas, digamos, para una audiencia muy pequeña. Y después ya estrenó ahí. Ella tocó, tocó Radiohead, tocó Lady Gaga. Lady Gaga, güey, eso estuvo. Lady Gaga. Está bien, es un festival incluyente. Bon Iver. Bon Iver. Digo, al final, al final, no sé, te gusta, te gusta la onda y guardando proporción, con lo que está pasando en México también, de la inclusión de tantos géneros y tantas industrias en un festival. Pues es el punto de un festival, ¿no? Es que ese es el punto de un festival a finales del día, o sea, tener la oportunidad de escuchar un chingo de bandas de un chingo de géneros en un solo lugar, güey. No tener que estar repartiendo o dividiendo esfuerzos, ¿no? Para poder llevarte una grata sorpresa. Lo que sí no está tan chido ahora del Coachella, güey, es que antes sí tenían como más punk, hacka, hardcore, héroe, güey, y tenían ondas más de metal, güey, cosas de un tostres pesadonas. Y este festival, pues la neta, estuvo muy, pues más tirado hacia el hip hop, güey, más hacia el alternativo, como que igual y en una onda más mercadológica, ¿no? Ya está clavándose más de ese lado. Antes me parece que se incluían a más actos rudos, por así decirlo. Y las bandas que están trayendo como en estos géneros metalosos o poncatos o ponquerros, güey, pues ya son bandas como descremadas, güey. O sea, ya no son tan, ya no suenan tan fuerte como antes. Ya son más, pues ya son más adultos, güey. Entonces ya le bajaron dos rayitas al volumen, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, digo, es que eso es a lo que me refiero. Pero al final sí el punto de un festival es, pues, tener propuestas distintas, ¿no? Pero lo que no sé es si estas propuestas están cayendo en lo fácil, quizá. En lo, pues, ajá, te entiendo eso de fácil. O sea, como en la onda de, pues, lo que vende, digamos, o lo actual o lo que está sonando, ¿no? Ya no hay como una, ya no hay tanta propuesta, ya no hay tanta búsqueda como antes. Aunque aún así siguen llevando a bandotototas, ¿no? O sea, ahí tuviste la oportunidad de ver también a un, 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 este, un back to back entre Fortet, este, Flooring Points, y no recuerdo quién más, que, pues, eso está chingón. O sea, su carpa electrónica siempre ha estado súper bien curada. Pero, pues, digo, unas por otras, ¿no? Sí, digo, al final vimos a Lady Gaga en el Super Bowl. Sí, sí, sí. Sabemos mucho de todo lo que ha hecho. O sea, vamos, son gente que, para mi gusto, vamos, el, el, lo que yo creía que era el espíritu de estos, estos festivales como Coachella, como aquí en México, el, el Corona, el, incluso el Vive Latino, eh, allá el Lost in City Limits, eh, ¿cómo se llama el otro? South by Southwest, todos esos, esos festivales, pues, creía que el, el espíritu era llevar o alcanzar música y escenas que no están normalmente en los medios tan grandes, ¿no? Ajá. Al final esos, esos actos tienen mucho público ya de sobra, güey, o sea, tienen mucho público y muchos espacios, güey, muchas estaciones de radio, muchos programas de televisión, que están siempre cubriendo ese tipo de cosas. Entonces, yo creía que era, era por ahí, acercar ese tipo de cosas que no tienen tanto, sí, teniendo headliners muy pesados, pero al final creía que iba por otro lado y en Coachella hace, hace, hace unos años ya están haciendo este tipo de, de cosas un poco más fáciles. Sí. Y, no sé si, ahora, transportándolo hacia acá, el Vive Latino con la inclusión de otro tipo de bandas como Los Ángeles Azules, eh, Bronco, que estuvo en la edición, que fue apenas hace un mes, hace dos meses, que, pues, no sé, me imagino que hay a quien le gusta mucho, ¿no? Sí, o sea, digo, al final del día, volvemos a lo mismo, estás como buscando, pues, nuevos públicos y que venga más, y que vaya más gente a tu festival, ¿no? O sea, a mí me parece que sí es válido. ¿Estás buscando vender? Entonces, nada más que vaya más gente. Pues, o sea, proponer y vender al final del día, ¿no? Son, es, es una mezcla de las dos cosas, porque igual, voy a sonar bien culero, güey, pero, pues, igual quien llega a las doce del día, a una de la tarde a un festival, ¿no? O sea, si tienes diecisiete años, dieciséis años, todavía te animas, pero ya entre más viejito te haces, pues, como que, ya, cuando empieza a bajar el sol es cuando empiezas a ver, es cuando te dan ganas de ir al festival y también así acomodan a las bandas, ¿no? O sea. Te haces más selectivo. Pues, sí, sí, sí. Digo, conozco muchos, muchos que llegan a la una para ponerse bien briagos y estar echando a la fiesta, ¿no? Que también se vale, está chingón. Sí, está chingón. Pero así como a escuchar la música, a ver los actos, no conozco tantos. Nunca faltan, ¿no? Los clavados, que sí está chingón y está buena onda que vayan a eso. Al final es para eso. Sí, exacto. Lo que no entiendo es, ¿qué propuesta puede tener Bronco, güey? Pues, sí, eso sí. No lo sé, güey. Digo, no lo sé, si alguien lo sabe, comuníquese ahí al arroba el gástrico en gástrico.tv, ¿no? Entonces, entiendo que es cuando te das cuenta de que te sabes todas esas rolas, güey. Cuando estás ahí sentado, dices, no mames, o sea, Bronco, claro, sé quiénes son, pero estás parado ahí y dices, no mames, sí me sé esta canción, güey. Y sí me sé esta otra canción. Porque son muy famosos, güey. Sí, pues sí. No sé. Pero bueno, nos metimos a otra cosa. Sí, te clavaste mucho. ¿Qué más te gustó de Coachella, güey? Sí, pues, o sea, realmente no lo seguí mucho, amigo, debo de confesarlo. Andaba un poquito, digo, descansando demasiado, güey. Pero, pues, como dices, no sé, o sea, como que ando viendo ahorita los headliners y, pues, son cosas muy, pues, no sé. Ah, DJ Shadow también estuvo, que eso estuvo el sábado, que es algo que creo que estuvo, está muy rescatable y muy descatable, destacable. DxX, que, pues, creo que es garantía para nuestra generación, o la gente un poco más joven, o bastante más joven, ¿no? Tienen ya... ¿Cómo está Bonobo, no? Bonobo, es divertido, ¿eh? Sí está bailador. Tiene buena ondita. Travis Scott también estuvo por ahí, que está bastante chido. Padre John Ministry, güey. No sé, o sea, como que sí había muchas cosillas ahí divertidas para la gente. Dylan Francis por el lado de electrónica, en viernes. Y Empire of the Zone, que me sorprende, güey, que siguen sonando bastante. Yo pensaba que ya eran como algo muy, muy quemado, muy trillado, pero siguen apareciendo como headliners. Sí. Eso me llama la atención. Les ha ido bien. A gente, estuve leyendo algunos tweets que la gente como que no le encantaba lo que estaba haciendo últimamente en Empire of the Zone, pero, bueno, hay para todos, ¿no? O sea, está cabrón que una banda que tiene que te gusta unos ocho años, ya lo consideren como una banda vieja, y como que ya tiene clásicos, güey, clásicos modernos. Está curioso, ¿no? Pues es que es la inmediatez del momento, creo. O sea, de la temporada de la vida en este momento, que todo es tan rápido, y salen muchísimos discos cada mes, con todo, y que, vamos, nunca acabará esto de que se quejan todas las escenas de no tener espacios suficientes, ¿no? Aunque, aunque seas la escena con más espacios, no sé. Sí, es que están muy peleados, ¿no? Ese es el punto, creo. Y suenan muy parecido unos a otros. Creo que ese es el punto medular de esto, de tener tantas opciones, pero tantas opciones que son muy iguales. Sí, puede ser. Bueno, estuvo los Tudor Cinema Club, The Head and the Heart, Local Natives, Warpaint, hubo Chicano Batman, que justo tú querías hablar de Chicano Batman. Chicano Batman, güey, sí. Que vienen. Vienen el 21 de junio a Lunario, no sé por qué ahí, pero... Pues porque son una banda chiquita, güey. Pero pues lo hubieras llevado a un lugar más chiquito todavía, o sea, el Foreigner Rocks, güey, al Nixa. El Lunario parece increíble, ¿no? Pues sí, tiene buena acústica, pero no sé, me hace como que el sitio con el acceso más sencillo. ¿El acceso al lugar? Exacto, o sea, necesitas, o te tienes como ver en metro, o te tienes como ver en coche. No es como que puedas ir caminando, güey, no es como que de ahí te puedas ir a otro lado, o que vengas de algún lugar. O sea, tienes que ir específicamente al Lunario. Es como, por eso no me gusta tanto, exacto, por eso no me encanta tanto ese venue. O sea, en cuanto a acústica, pues sí. A mí me gusta mucho porque ves desde todos lados, güey. Y lo ves así, casi casi le ves los calzones al güey, a la chica, ¿no? O sea, estás ahí enfrente de todos, ves muy bien. Chicano Batman, la verdad, yo no lo conocía hasta este año. Sí, yo era apenas topé este disco, el nuevecito que dan. Conocí, debo aceptar que conocí a ellos, a la Santa Cecilia y a La Bamba, que me parecen de escenas muy parecidas, güey. Muy de la NPR, que siempre está buscando estas propuestas latinas de Estados Unidos, güey. Que son mexicanos, mexicoamericanos, o más bien generaciones de americanos, con raíces mexicanas, nacidos allá y crecidos allá en medio de una cultura mexicana. O sea, pero rara, güey, no es, vamos, no es Tex-Mex tampoco, porque no es eso. No, pues estos vatos traen un sonido súper curioso. Al menos, digo, el último disco. Los otros medio escuché, no me gustaron nada. Pero este último está interesantón, o sea, trae como un poquito de música tropical, un poquito de, este, bosa, güey. Este, no sé, sonidos interesantes. Y que me llamó la atención también que estaba leyendo que, pues empezaron como a despuntar un poco, porque Jack White empezó a girar con ellos, los agarró de teloneros para una gira. Sí. Y pues eso creo que los proyectó un poquito más. Aunque aún así son una banda, pues muy de nicho, ¿no? Muy de gustos particulares, creo. Usted, fíjate que creen, yo creo que suenan muy normal. O sea, creo que no suenan nada extraordinario. Al menos el disco, el nuevo disco, suena con muchos tintes de blues, de rock, rock viejo blues. Nada impresionante, mucha energía. Y creo que eso justamente es algo que no vemos aquí en México tanto, güey. Como que aquí las bandas mexicanas que quieren tocar rock, pues quieren sonar gringos, güey. O quieren sonar ingleses. Y los de allá suenan gringos y quieren adaptar cosas mexicanas a su sonido. En particular esas tres bandas. Y la Santa Cecilia y la Bamba y Chicano Batman. Que tienen cosas increíbles los tres, pero que al final, lo que a mí respecta, pues son normales, ¿no? No sé. Díganos ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de Chicano Batman? ¿Van a ir a ver a Chicano Batman? Vayan. ¿Van a conocerlo? Sí, yo creo que si tienen la oportunidad, es buena onda acudir y ver qué tal es en vivo, ¿no? Porque a lo mejor ahí tienen todo el punch del mundo, güey. Y si te quedas como que no mames, suenan muy diferente al estudio, güey. Sí, igual ver en cuánto están los boletos. La neta, yo sinceramente no pagaría más de 500 baros. O sea, 350, 400 todavía. Pero ya 500 más el cargo para ir al Lunario, como que a mí no me encanta la idea. Pero si se da la oportunidad, sí andaría yo por ahí, echándole a la escuchada. Sí, yo creo que no se queden con lo que decimos aquí, vayan. Sí, dense la oportunidad. Si tienen un medio de stream digital como Spotify o Apple Music, pues entren a sus discos. Spotify tiene la gran ventaja de que es gratis y que escucharas por ahí un pinche comercial. Pero es gratis. X, no pasa nada. Exacto, es gratis y al final no hay pedo, ¿no? Sí. Chicano Batman, ¿viene Chicano Batman? Viene. Y fue parte del primer fin de semana de Coachella. Muy bien. Entonces, en una de esas, les late. De hecho, ahí están en la pantalla. Sí, ya estuve viendo ahí un ratito esos muchachones. Hubo muchas cosas, creo que buenas. El domingo, Kiara, Future Island, que yo creo que ellos sí son garantía. No solo porque la música pop, pero buena, sino la pinche actitud chingona del vocalista, güey. ¿Así te parece? Me parece muy, muy animal, güey. Es muy, muy bueno. Me parece que es increíble. Es esos güeyes que derrochan tanta energía que se pegan en la cara, güey. Se pegan en la cara. Es, es, es. Pero vamos, es auténtico, güey. No es. Sí, no está fingido, no es una pose. Un güey que está haciendo para que pegue, ¿no? Es, es completamente auténtico. Y eso está chingón, güey. Es un güey que lo ves y dices, pelón, viejo. Y, y no, güey. Lo ves en el escenario. Incluso escuchas los discos. Y son de esas voces raras. Como la de Anoni. Como la de los, los Wild Beasts. Que tienes que agarrarle el gusto a esto. Pero, digo, vamos. Ahora ya son una banda casi consagrada, ¿no? Que le gusta a mucha gente. Pero cuando empezaban, yo recuerdo que me costó un poco de trabajo. Porque sentía la voz vieja. Como forzada. Y, y las letras bien. La música normal, bien. Pero ya que los ves en vivo. Los puedes ver en televisión o en vivo. Dices, no mames, este güey está loco. Trae una energía incontenible. El güey es, es un gran frontman, güey. Es un crack. Sí, yo creo que sí. Entonces, Future Island me parece una, una banda. O sea, que hay que, hay que ver si se puede. Y también por ahí estuvo Caitranada. No sé si los topas. O los topas. Sí, sí, sí. Que igual bastante, bastante bueno. O sea, en vivo muy bueno. El disco del año pasado tremendo. Sí. O sea, de esas bandas que creo que sí vale la pena darse una vuelta. Y echarte su show. Yo creo que sí. Es, 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 güey. Es. No, no sé dónde catalogarlo. Es un poco como Sanfa. No sé si le entraste a Sanfa, que también es un poco como, como James Blake. Ya, no sé. Yo no, no lo podría hacer categoría. Sí me parece que está un poquito más tirado al hip hop. Pero. Sí que es. No sé. Es que está, no sé, está, está, está muy bueno el disco, güey. Es lo único que puedo decir. Sí, es, pero vamos. Como que no sé dónde catalogarlo al vato. No es algo melódico sencillo, ¿no? No es algo que quizá quede en el coro verso coro pop. Pues sí. Es un poco, aunque es muy amigable y muy, pues, melódico de cierta forma. Ajá. No es la estructura básica. No sé, quizá entraría como Al J, como Jungle. Podría Al J, tal vez, no sé. Algo así. No sé, me suena algo parecido. Sí, creo que, creo que no son las mejores referencias. No. Creo que sí habría que. Tienen que escucharlo. Escucharlo. Si no lo han escuchado y si ya lo escucharon, igual, díganos, están bien pendejos. Ahí está Keytranera o Keytranada, como lo llamen. Es una, es una banda que estuvo por ahí y que todavía falta la mitad del Festival Couchella. Sí, exactamente. O sea, qué brutalidad de festival, ¿no? Es enorme, güey. Y se ha hecho, y se ha hecho enorme en todos los aspectos, en los aspectos musicales, en los aspectos de escenarios y en los aspectos de dinero. Sí, o sea, es súper mediático. Es muy pinche caro, güey. Sí, aparte, güey. De hecho, una amiga fue y nos subió ahí como un videíto de lo que le llegó. Él te llega como un librito, como una cajita, y adentro un librito y tus pases y boletos y todo. O sea, güey, desde ahí estás pagando. O sea, es una experiencia completita, güey. Es que justo, ya lo hacen una experiencia, ¿no? Ya te venden la experiencia de... Vamos, hay gente que conozco que, digo, para un mexicano es completamente distinto, ¿no? Pero que desde ir, rentar un coche para manejar a Indio, California, al desierto, güey. Es una experiencia. Sí, piso toda la aventura completa, ¿no? Es distinto. Compraron una pinche agua. Yo me acuerdo que hace como cuatro años, cinco años, decían que el agua costaba ocho dólares, güey. No, mames. No sé cuánto cuesta ahora una pinche botella de medio de agua en medio del desierto. Diez dólares, güey. Sí, o sea, güey, doscientos baros. Doscientos pesos, güey. De medio litro. Un jarrito aquí de café, güey. Sí, tu pocito está acá de Don. Salud. Salud. Pero sí, está cabrón, güey. Está muy, muy cabrón. Está increíble. Bueno, Coachella viene todavía, falta más, falta un fin de semana y pues seguramente nos va a sorprender con algo, ¿no? Lady Gaga dominó los hashtags, los trending topics, porque pues Lady Gaga al final. Sí, al final del día, pues quieras o no quieras, es buen show. Pues sí, si quieres buen show, pues sí. Si la vieja es buena, nada más que, no sé, creo que tiene ya muchos foros. No necesitamos verla más. ¿No necesitamos verla más? ¿Sabes cómo es? Como la gente de las noticias en México, que los ves en la tele y al rato los escuchas en el radio y luego los vuelves a ver en internet, o no sé, en todos lados, están presentes. Es como si los dueños de todos los medios dijeran, güey, lo quiero en todos lados, güey. Pues está bien, o sea, al final del día volvemos a lo mismo. Es un pedo mercadológico, güey. Es vende. No sé si está bien. No, o sea, otros años tienes a Beyoncé como este headliner, güey, que es tu lado pop. Ahora tienes a Lady Gaga como headliner, que pues es tu lado pop. Digo, por ejemplo, a mí me gusta la idea de estar bien como... Como... ¿Cómo se llama este festival? Se me acaba de decir el nombre, güey. Donde fue Jay-Z y fue un headliner en Reino Unido y la gente se enojó mucho. ¿Qué fue? ¿Quién? Fue Jay-Z, el esposo de Juy-Jonse. Ah, Jay-Z. Fue headliner. Este festival que es de rock, ¿cómo se llama? Bueno, históricamente. El Reading Festival, güey. Históricamente rock. Glastonbury o cuál. Creo que fue Glastonbury. Creo que fue eso. No digamos, güey. Digo, no quiero... Seguramente ustedes lo saben, los que están escuchando, pero recuerdo cuando lo llevaron y la gente del rock inglesa se enojaba y decía, ¿cómo van a traer un rapero gringo aparte, güey? Ni siquiera The Crime de allá a ser headliner de un festival. Eso, por ejemplo, me gusta, ¿no? Bueno, sale de lo normal, sigue siendo un acto distinto sin caer en otras cosas. Pues tan, tan fáciles. Eso está padre. Eso está bien. Pero, no sé. Terminemos este tema, Coachella, suficiente, te dedicamos media hora del programa, no hace falta. Sí, sí, disculpen. Y el lunes de hueva, no más. Sí, no, ya basta, güey. No más, no más. Basta de Coachella, es pura envidia, güey. Sí, que no fuimos. Que no fuimos, la neta. Porque no tenemos dinero y lo hacemos todo por internet. Porque somos pobres. Exactamente. Porque pobres. Porque pobres, güey. ¿Qué más hubo? Tú te lanzaste al cine a ver un gran blockbuster, ¿no? Me aventé dos películas, de hecho. Una película francesa, que estuvo en la semana de crítica de Cannes, que se llama Voraz. Que está bastante... Que se queda en un hilo de horror, ¿eh? Nah, está buena. La neta está muy chingona, pero, o sea, leí que había salas de cine donde te daban una bolsita para el mareo, porque había cenas muy fuertes y vomitabas, güey. Y justo la directora se quejaba, decía que era muy triste, que la película estuviera terminando en eso, más que en la historia de... Güey, es que... Exacto, es que es una historia muy buena, güey. Tiene muy buenos giros, la neta. O sea, el tráiler está tan bien hecho que no esperas el desarrollo de la película, güey. Y está chido cómo te van desarrollando toda esta onda. O sea, va de que es una niña que es vegetariana. Exacto, su familia, ¿no? Ajá. O ni siquiera vegetariano, o sea, veganos, güey, tal cual. Jamás han probado la carne, ni un derivado de animales. Está padre eso, güey. Y... Y pues ya pasan ciertas cosas que hacen que ella pruebe la carne cruda por primera vez, y de ahí pues se desarrolla todo su deseo canibalístico. Pero pues digo, lo interesante de esta película, además de la historia, es la fotografía que es muy buena, el soundtrack que está impresionantemente bueno. ¿Sí? Sí, no está súper inspirado. ¿Qué le puedes decir que trae de soundtrack? De soundtrack, pues de entrada da dos, por ahí se avienta una rolita, y aparte, más que el soundtrack, el score, perdón. Pero o sea, el soundtrack suena muy europeo, aunque suena muy estúpido lo que estoy diciendo, pero es música como electrónica francesosa, este... Y pues evidentemente... O sea, como toda la escena de Justice... No tan por ahí, más... No sé, si topas da dos, va por ese camino más bien, como música muy tensa, y voces agudas de mujer, que está interesante, la neta. Este... Y el soundtrack... Y el score que está súper bien... Está súper bien hecho. Está muy orientado como a... A este... A estos scores como de cine italiano de los setentas, de películas de terror o de suspenso. Muchos violines, muchos este... Como clavicordios, soniditos igual como tensos, que hacen que la película se haga todavía más buena. Y pues, no sé, es una película, creo que vale la pena verla en el cine. Y que... Pues que sí, no sé, si les da asco ver carne viva, digamos, pues igual no la vean. Sí, sí, pues sí está... Los... El maquillaje está muy bien hecho, la neta. La neta sí hay momentos que se te roble un poco el estómago, que dices, Verga, güey, ¿qué le está pasando a esta morra, no? O así de... ¿Qué? O sea, como que ves el cacho de carne y dices, verga, ¿qué pedo con esto, güey? Está buena, la neta es que sí, está chida. No sé. No sé qué más les puedo decir de la película. Pues sí, básicamente es eso. Es una película... Es una ópera prima, igual de la directora, que está increíble ver que... Alguien pueda llegar a ese nivel siendo tan joven y que sea igual su primera obra. O sea, muy, muy bien. O sea, hasta la dirección de los actores es muy buena. O sea, ves la transformación de esta chica como que es una chica súper inteligente y tímida y introvertida a una fe fatal, güey. O sea, sí ves cómo se transforma su rostro de ser una persona buena y melancólica y introvertida a una persona que está tras la carne, güey. Que quiere comerse a la gente, güey. O sea, mames, que... Yo tengo una onda ahí con la sangre y con la... Lo veo, pero sí me causa así un... Conflicto. Así, no conflicto, pero... Bueno, sí es un conflicto, pero es como químico corpóreo. Ajá, sí, claro. Que como que se me brota así la vena esta que corre por aquí, güey. Ya, ya, ya. Y nada más de ver sangre en exceso y así... Bueno, también así, sangre en exceso tampoco. O sea, solo... O sea, no es... Veo el trailer y veo rojo, güey, por todos lados su boca ahí. Eso sí, sí, pero son cosas pequeñas. O sea, no son... No es algo así grotesco de que le sacan las tripas a alguien, güey. O de que, no sé, ves cómo arrancan un cacho de piel. Así, no llega a esos niveles. Solo... O sea, juegan un poco con tu imaginación. Y también hay momentos donde tienes que ver el... Pues la sangre, digamos, o la carne. Y pues la ves. Tampoco exagerada. Tampoco tarantinesca, güey. Así que ríos de sangre, güey. Y chorros y así, güey. O sea, te estoy viendo una escena del trailer donde... Como que arranca... Partes como de esta... Como cuando te pelas por el sol. Ah, eso sí está feo. Ahí le agarra una como infección, güey. Ah, no vas a beber así. Es una... O más bien, es una alergia, más bien. Lo que tiene ahí. O sea, eso sí está... Eso creo que a cualquiera le da asco. Es como un pedo muy tripofóbico. O un pedo muy así como... Cuando alguien se quema, güey. Y se le empiezan a hacer como ampulitas y así. Eso está horrible, güey. Y no es sangre, güey. Pero sí está bien culero. Pero pues por ahí tienes un cachito. Pues digo, está en el trailer, ¿no? Pero ahí tienes un cachito de eso también en la peli. No, está cabrón, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es una película que yo creo que vale la pena ver. Vale muchísimo la pena. O sea, neta, sales... Bueno, yo salí contento. O sea, contento. O sea, no de que me encante el gore y esas cosas. Pero contento porque es una buena historia, güey. Neta, es una muy buena historia. Y vuelvo a lo mismo. Los giros que tiene la película están muy interesantes. Y sabes si es esta historia quien la escribe, ¿sabes? Si fue ella, o tuvo un guionista. Me parece que es la misma... No estoy seguro, amigo. Ahí sí ya no me clavé tanto. Porque, ¿sabes? Es lo que te iba a decir. Que encontrar buenas historias ahora... Sí, original, güey. Con esta carencia de escritores, güey. Que todo el mundo está girando a los libros y a los cómics para sacar buenas historias. Porque los guionistas, pues, nomás ya no larman, güey. O algunos guionistas, ¿no? Julia... Voy a pronunciarlo muy mal. Es Julia Ducournau, que es la directora. También es la que escribió esto. Eso está increíble. O sea, que la escritora... Es un poco como Shia Malan, güey. Que puede no gustarte en sus últimos trabajos. Para mí Split, güey, fue muy buena. Sí, ya tenía rato que no se rifaba una buena peli. Me gustó mucho la idea. Y actúa, güey. Y me causó ese problema de la vena que te digo, güey. Ahí, esa película. Split. ¿En qué parte, güey? Cuando le... Bueno, no sé si está bien... Ya tiene un tiempo, ¿no? Ya tiene un rato, güey. Ya tiene un vez que salió, güey. O sea, ya está hasta en torrent, güey. O sea, no mames. Ya se va a spoilerar. Entonces, bueno, cuando ya está persiguiendo a la chica, la última, la que sobrevive. Y está en la jaula. Y ya es la bestia. Es The Beast. Ajá. Y le da dos escopetazos. Y se acerca. Ah, claro. Macaboy. O sea, con eso... No, pues tú no veas voraz. Esa es la sangre. Entonces, sí no veas voraz. Sí estaba creepy, güey. Sí estaba creepy. No, sí está fuerte, sí está fuerte. Estaba buena la... Pero, por ejemplo, el split, Shyamalan, escribe y dirige, y es una buena historia. Y actúa. Sí, güey, sale un ratito. Es el asistente de la doctora. Ajá. Pero bueno... Sí, sale dos segundos, ¿no? No, pero... Sale, no, pues como un minuto, güey, en su película sale. Algo así. Lo destacable creo que sí es. Y aparte, pues introduce el mismo universo de Unbreakable. Sí, lo padre es que el vato también tiene... Ajá, pues que tiene su ondita de... Su trilogía de superhéroes a su manera. Que está igual chido, la neta. Está bien. Está buena, me gustó. Pero regresando a voraz. Recomendada 100% por Alfaro de la Luz. 100% recomendada por Alfaro de la Luz. Este... Vayan con gente de estómago fuerte, evidentemente. No vayan con alguien como yo. No, igual y sí. Igual y sí, güey, pero... No, pues nada para cagarse de risa de uno, güey, pero... Pues cada quien. Pero sí, o sea, la verdad está muy buena. Y por el otro lado, pues me aventé otro churra... Un churrazo que... Ajijo. Este... ¿Cómo se llama esta cosa, güey? Rápidos y Furiosos 8. Ocho, ya llevan... Ocho, güey. Ocho, cabrón. Güey, pero estaba leyendo que... ...rompió récords. Sí, güey. Y en muchos lados. Sí. O sea, desmadró la taquilla. Pues sí. Pues es que está buena, güey. Pues son coches, güey. Son dos horas de pura acción, güey. Todo el tiempo encuentran una manera de meter... ...una persecución, güey. Y un coche, güey. Y un pedo, una pelea, güey. Entonces... Explosión. Si te gustan esas cosas, pues evidentemente te lo vas a pasar muy bien, güey. Este... O sea, digo, pues lo que es, ¿no? Una película palomera entretenida. No te vas... O sea, vas a salir igual todo tenso, güey. Todo con ganas... Ya ni siquiera sales con ganas de correr coches, güey. Sino así como... Con ganas como de brincar o correr o no sé, güey. Mucha adrenalina de toda la película, güey. O sea, sí, sí. Si sales feliz. O sea, si dices... ¡Ah, qué chingón, güey! ¿Cuánto dura? ¿Hora y media? ¿Dos horas? Dos horas. Dos horas diez. Dos horas y cuarto. ¡Ay, cabrón, güey! Ya. Sí, pero no se sienten, güey. La neta. Pues es que, güey, digo... Todo el tiempo hay... O sea, hay una persecución, una pelea, güey. O una discusión, güey. O sea, todo el tiempo está pasando algo. Entonces... O pedos telenovelescos de repente, güey. Así que dices... ¡No mames, neta, güey! Así como de... Así... O sea, pues... Es un pinche guión así, palomero, güey. Sí, sí. Está hecho para eso, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, ahí en el trailer, güey, cuando... O sea, uno de estos güeyes... Prepara una bola de estas de demolición, güey, para desmadrar patrullas... Bueno, coches que lo están persiguiendo, güey. O sea, hazme el puto a favor, güey. O sea, la roca... Que también sale en los trailers, güey. Sale Jason Statham, ¿no? Sale Jason Statham, güey. Sale Chalisteron, güey. Chalisteron, sí. No mames, güey. Y te digo, hay una donde la roca, güey... Se baja... Se pone como... Se baja de un coche, güey. Están sobre hielo. El vato empieza como a esquiar sobre el hielo con sus botitas nada más. Qué mamá. Y desvió un misil con sus manos, güey. Para destruir un camión, güey. O sea, no mames. ¿Con sus manos así de la Goku, güey? Exacto. O sea, lo empuja, güey. Lo empuja tantito, güey. Para que destruya... Este... Un jeep que los está persiguiendo, güey. O sea... No mames. Es... 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 Güey. Es irreal, güey. Evidentemente es irreal. Ni nada. O sea, vas a que te valga pito, güey. Nada vas a ver un chingo de acción a lo pendejo, güey. Sí, exacto. Acción. Sí, y digo, no está mal. O sea, también, si la ves... Si la ves en 40 pesos, güey, puta, más chingón, güey. Sí. Que no sé si hay cines aquí en el DF en 40 baros, pero en provincia están en 42, 46 pesos. ¿Está más en Chiquita? Así es. ¿Y la viste ya? Me lancé y la vi allá. Pues sí, no había nada que hacer. Porque, pues... Ah, pues está bien. Pueblo chico, güey. Este... Pues sí, güey. Muy cagado. Pues bueno, ahí estamos viendo justo el tráiler. Hay un tanque. O sea, güey, es lo que se te ocurra. Está el cabrón, güey. Hay un Bentley, güey. Hay un Lamborghini, güey. O sea, es para que... O sea, güey, para que veas coches chingones, güey. Ver cómo se los despedorran, güey. No sé, en cualquier momento... Pues los vas a ver en el espacio, güey. Y ver a Toretto. Un saludo al Toretiz. Al Toretiz. Si es que aún nos conoce y vive. Teníamos un compañero de trabajo, ¿verdad? En alguno de los muchos trabajos... Había un compañero que era muy fan de Toretto. Sí. Era el personaje. Se compró su cadena de Toretto, güey. China. Enviada directo desde allá. Un saludo a Toretiz. Qué bueno, qué bueno. Cómo los recuerdos de Toretiz. Oscar Toretiz. Un abrazo. Seguramente se me hizo fila para verla, güey. No, y bueno, siguiendo con esta película, ¿sabes qué es lo más cabrón todavía? Que prometen que esta es la primera de una trilogía que viene de Rápidos y Furiosos, güey. O sea... ¿Trilogía viene como segunda parte? ¿Esta es la primera parte? Esta es la primera película que va con Charlize Theron, güey. Entonces se van a meter tres con ella, güey. Ella es la mala. Toretto es como que se les voltea, ¿no? Toretto hacen que se les voltee. Lo manipulan para que se haga malo. Ok. Y estos güeyes, pues ya, tienen que pelearse con Toretto, güey. No, de entrada Charlize, pues una guapa, ¿no? Sí, no, muy guapa. Muy guapa, muy bien. Sí le creo de mala, de falsa mala, güey. ¿Sabes? Todo sobreactuado y así, güey. Bueno, pues es que es la película. Te destruiré. Ajá, exacto, güey. La Roca es un superhéroe aquí, güey, en esteroides. O bueno, un hombre en esteroides, güey. O sea, pinche vato inmortal. Bueno, eso en la vida real, güey. Ese cuerpo no lo logras comiendo así tu granola, güey. Tu ensalada y todo. Sí, no, güey. No, pero bueno. Pues sí, está cabrón, güey. Y bueno, eso que... Ajá, tío. ¿Qué van a llegar? O sea, es un hecho que llegamos a Rápidos y Fruicios 10, güey. Y también estaba leyendo, güey, que... Pues no sabía, güey, pero La Roca, güey, y este vato, Vin Diesel, se pelearon en la vida real. ¿Hacía golpes? Pues no a golpes, pero o sea, sabes estas peleas por Twitter, güey. Yo sabía que en la... Hace dos películas, creo. Ajá. No sé si una o dos películas tuvieron problemas en el set. Justo, no sé si era algo de ego o qué fue, pero... O sea, lo que leí es que decía el vato, La Roca, que le cagaba que hubiera compañeros que fueran tan impuntuales a los llamados. Refiriéndose a Vin Diesel. Entonces, que se calentaron las cosas y que no podían verse en el set, güey. Entonces, en toda la película, güey, no... O sea, si no la han visto y tienen la curiosidad de verla, vayan y dense cuenta que nunca hay una escena donde aparezcan los dos juntos, güey. No mames. Así, o sea, los dos físicamente juntos, no. O sea, hay escenas donde ves los pies de Vin Diesel y la cabeza de La Roca, güey. O ves fuera de foco a La Roca, que realmente es un standing, güey, cubierto por una persona que está siendo como sombra, güey. Y en primer plano Vin Diesel o viceversa, güey. O sea, está cabrón, güey. A ese nivel de cagarse uno al otro, güey, llegaron. Neta, güey. Está cabrón, güey. Me dio muy chingo la atención. Pero, güey, imagínate pinche película, güey, de dos horas diez minutos. Pero es que es como muchas bandas, güey. Como muchas bandas de hoy en día que son consagradísimas, están súper peleados. Y es como... Bueno, pues esto nos da de tragar un chingo y muy bien. Ajá, exacto. Lo vamos a hacer. No, güey, aquí les dan chance así de, güey, o sea, no te quiero ver. Entonces, bueno, arreglamos todo, güey, para que no se vean. Para que tú grabes tus escenas por tu lado, tú grabes tus escenas por el otro lado, güey, y tan tan, güey. ¿Por qué? Pues porque nos dan un chingo de varo sus jetas, güey. Sí, y a ellos mismos, güey. Sí, o sea, está cabrón, güey. Pues lo que dices, ¿no? Rompió la taquilla, ¿no? Estaba leyendo que en China, o sea, en México reunió como 17 millones, y en China reunió como 53, güey. O sea, no mames, güey, son tres veces más, güey. Sí. Dos veces más, es un chingo de dinero, güey. Es que igual son un chingo de chinos, güey. Bueno, sí, también. Es toda la razón, güey. Pero sí, o sea, y digo, yo, la sala que yo fui, igual, Pueblo Chico, güey, pues era subtitulada, y güey, no estaba ni al 50%, yo hasta pensé que iba a ir súper mal. Pero lo que, por otro lado, güey, pues, o sea, en todo Pachuca había como 5 o 7 salas, güey, con las películas, con la película en inglés, y las otras que no sé cuántas eran, o sea, por lo menos unas 15, güey, 20 en español. Ah, o sea, ya en Pachuca le entran un chingo al doblaje. Pues aparentemente, no lo sabía, pero parece que sí, güey, parece que así jala más. Sí, sí, no lo dudo, güey. No lo dudo, por eso, híjole. Pues qué bueno, qué bueno, por, estaba escuchando en alguna entrevista, hace muy poco tiempo, que gracias a esas películas, digo, a lo mejor no esa en particular, porque es gringa, pero gracias a los, no se aceptan devoluciones, a nosotros los nobles y eso, gracias a que a una de esas películas les va bien, le regresan dinero al, al feed de cine, al in cine, a quien sea, güey, y podemos ver otras películas que son distintas, güey. O sea, gracias a que esa les va bien, este, sí, porque claramente, no sé, este, no sé, Fernando M, que no compite con Rápido y Furioso, güey. No, pues no. No son, no son competencias ni siquiera de género. Nada que ver, güey. No, no van, o sea, él no, él no va a competir contra ellos, compite contra otras madres gringas que te paquetean, güey, que la, que la distribuidora te paquetea, te voy a poner a Rápidos y Furiosos, güey, pero con esta tiene que ir tal, 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 no sé, el jefe en pañales, y mi papá es un gato, y. Y, que son los que le están dando la madre a esas otras propuestas mexicanas, o sea. Sí. Entonces, vamos, también se vale, le va bien, y, y, pues, ojalá los distribuidores o las, todos los Cinemex y los Cinépolis, pues pongan otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, Borás me sorprendió, güey, porque sí, o sea, llegó a Pachuca, y aparte vi que sí hubo un estreno nacional, o sea, en, en mi pueblo, pues, dos, este, dos salas, güey. Una en Cinemex y una en Cinépolis, este, acá en México. Es mucho, dos salas para Pachuca, digamos, o sea. Para una película como Borás, sí, güey, es un chingo. O sea, si es el centro de Pachuca, sí llegas fácil a esas dos salas. Sí, 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 y las dos, bueno, no sé, las dos, pero al menos a la que yo fui, en Cinemex, pues, había, éramos 20, 25 personas, güey. Sí interesaba, ¿no? Si hay público. Sí, sí, exacto, y no, y digo, lo que voy a ver es que, o sea, se estrenó en Puebla, en Cornavaca, creo que hasta en Tlaxcala, güey. O sea, me llamó mucho la atención que tuviera tanta distribución esa película. Porque, no sé, por ejemplo, películas de videocine, que de repente, no sé, Power Rangers creo que sí tuvo muchas más salas, ¿no? Pero, por ejemplo, películas más pequeñas, tipo una que salió a principios de ese año que se llamaba Pura Sangre. Mexicana, güey, y de acción. Este, güey, solo se estrenó en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México. Como en 12, 13 salas. Y ya. Y esta de voraz, pues, se estrenó, ponle que hayan sido unas 40 salas, pero en toda la República Mexicana, que eso está bastante chido, güey. Está chido, son bastantes copias para una película de ese tipo, ¿no? Igual habla bien de la gente que se está viendo. Francés, güey, o sea, ni siquiera es como que, o sea, no está en inglés, güey, ¿sabes? No es una película independiente americana o inglesa, güey. Pero que ya estuvimos viendo películas en otros idiomas, como esta de zombies coreana. Ah, claro. En frente de Wuhan, Wuhan. Sí, pero pues digo, esa, por ejemplo, la distribuye a Videocine, entonces ahí tiene un poquito más de chance. La de, la otra francesa de, ¿cómo se llama? Aquí le pusieron amigos. Ah, esa no la ubico. Un negrito que cuida un parapléjico. Ah, claro, esa igual le fue muy bien. Ahí no estoy seguro de quién la distribuyó. La de amor, también, que creo que es francesa. Sí. Sí, pero igual una que se llamaba Mustang. Habla de, habla de que la gente ya está consumiendo otro tipo de cosas también, ¿no? Sí, creo que siempre lo ha hecho, ¿no? Exacto. No siempre, no había foros, güey. Antes no había tantos foros. O sea, Cinépolis, con lo de los documentales y los cines de arte de algunos. Bueno, poco a poco. Oye, que igual, la que recomendaste del negro, güey, la de este, la americana, del documental de segregación y todo eso. Ah, sí, sí. Ya, Canana ya lo, ya la está distribuyendo. Entonces. Ahorita ya está saliendo como fuera de ambulante. Que Canana al final, pues es, también ellos, ¿no? Pues es lo mismo, pero al final del día, sí compararon la película y, pues, sí va a haber la oportunidad de verlo en, en varias salas del país, que está, creo que, bastante bien, ¿no? O si no, en Netflix, güey, por lo menos va a estar seguro. Yo creo que, yo creo que... O en Blim. Hay que verla. Sí. Hay que verla, digo, en Blim, en Netflix, en tu canal, si tienes cable, televisión por cable o satelital, por ahí. Pero, creo que son películas que, que tienes que ver. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué hacen? Y que es muy bueno, que reflejan a la sociedad, güey. O sea, es una película que, que no es una ficción, que no, que no ves nada más explosiones y carros y la chingada, sino que, retratan un poco de la gente, aunque no es aquí, es, es en Estados Unidos. Hay muchas cosas del racismo de allá, que aquí lo tenemos, ¿no? Con indígenas, con gente morena, como nosotros dos, que estamos aquí. Entonces, esto está padre. Véanla. 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 Señor Juan Cristian, nos quedan... Dígame. Tres minutitos. Siete minutos. Siete minutos. Se nos fue entre Coachella y este, este par de películas. Y un par de películas, güey. ¿Sabes? Chicano Batman también. Dígame, dime. Quiero... Ah, bueno, Chicano Batman. La nueva canción de Iggy Pop. ¿Qué tal está? No, de hecho, este fin de semana está viendo un documental muy interesante. Se ve muy clavado ahorita con películas, güey. De un vato que fue manager de Iggy Pop. Danny se llamaba el vato. ¿Y qué tal? Muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Muchos insights. Muchas ondas acá rudas de esa época, güey. Danny Cess, se llama el documental que está en Netflix. Y, pues, ahí ves un ratito a Iggy Pop hablando de, pues, de esa época de destrucción total que tenía, güey, en los setentas. Por aquí lo estamos viendo en su pantalla, estamos pasando tal cual la página de gástrico.tv. Y ahí está un post con la nueva canción de Iggy Pop que pertenece a una curaduría de unos chavos que son de Miami y Tocampunk. Y están haciendo una serie de sencillos. Entonces, esto no está todavía en streaming digital como de Spotify y esas cosas. Está solamente en el SoundCloud. Y es una canción que se llama The Asshole Blues. El blues del cabrón, ¿no? Del pendejo. Del culero, del objeto, del mal pedo. Y es como, es lo-fi de padorcita de antaño, así de esas que traías en la mano. Ah, la, la 4-track, ¿no? Como la, no, como la de Sing Street. Se nos cortó un poquito la transmisión. Bueno, nada. Aquí está. Ya llevamos dos segundos. Bueno, como la de Sing Street, así está. Es como, como si lo hubiera grabado con una grabadora y pum, la pone. Y es, es tal cual, es, es un blues, su guitarra, su voz a guardia. Entonces, completamente lo-fi, porque está grabado así, güey. Y no es como esas bandas que quieren sonar lo-fi porque está de moda, güey. Claro. Es lo-fi auténtico, güey. Asshole Blues, de hip-hop, yo creo que es una, una... Una buena rola. Canción a escuchar. Y justo al lado, ahorita que estoy viendo ahí, está una canción de Dreamcar, que es una superbanda, superbanda, entre comillas, de todo No Doubt, Sing Wen. Ah, claro. Y Baby Havok, de AFI. Se juntan y están haciendo este proyecto que también estuvo en Coachella. Muy bien. ¿Algo más que agregar, joven Juan Cristian, antes de irnos, despedirnos de todas estas personas amables que nos están viendo? Pues nada más el dato, el dato nerdo. No sé si alguien ubica a Bill Nye, sobre todo por este, Big Bang Theory. Ah, claro. Que este vato... Aquí en México, posiblemente solamente por eso. Sí, sí, sí. O sea, en el Gabacho seguro un buen de gente, güey. Pero aquí, pues, el Bill Nye, básicamente, pues, por esta serie. Pero el vato hablaba de ciencia en los noventas. Y ya va a tener un show en Netflix. Sí. Y lo que me llamó la atención fue que la canción que abre este show la hizo Tyler, the creator. Y, pues, no sé, ese vato es muy cagado, güey. Es, este... Pertenece a este colectivo, the future. Es su colectivo, güey. Pues, sí. Bueno, no, son... Ese güey es como... Es como la... Yo creo que ese güey es el cerebro y el lidercito, el geniecito de un grupo de gente muy grande que viene atrás. No sé, Dundercat, Internet, toda esta gente que está... O sea, que son... Los conoces por Tyler, the creator, güey. Sí, sí. Como amigos de Tyler, the creator, güey. Y digo, incluso su propio nombre, ¿no? Tyler, el creador, güey. Sí, sí, sí. Es como súper mamón, güey. Se sabe que es un genio, güey. Se sabe que es muy cabrón. Es muy, muy joven, güey. Y creo que es muy mamón, ¿no? Pero... Sí, pero, güey, está chido. El güey se la sabe. No, lo padre de ese vato es que también, o sea, está metido en todo, güey. Que, o sea, tan así que, güey, hace la canción de apertura de esta nueva serie de Bill Nye. Y aparte, pues, me acuerdo mucho que tiene un personaje de regular show que ya se murió ese programa, lamentablemente. Ah, sí. El del pajarito azul y la ardilla rata, no sé qué es. Mordekai. Mordekai y Rigby, güey. Ajá. Y también ahí aparecía, en un par de capítulos aparece rapeando, güey. O sea, incluso le hicieron su propio personaje. Que, pues, está chido ese vato que está en todo, güey. Sí. Bill Nye empieza con su nuevo programa. 21 de abril de este mes. 21 de abril. En Netflix va a llegar. Y en Estados Unidos era como aquí ver un poco a Big Man. Sí. Un poco más o menos porque fue famoso, pero no toda la gente lo vio porque en aquellos tiempos el canal 11 no llegaba a todo el país. Llegaba, pues, a la ciudad, lugares... La zona conurbada. Ajá. Entonces era un poco como ver a Big Man. Bill Nye fue como lo ponían en las clases de ciencias, en las primarias, secundarias. Y justo hoy por ahí hay una nota donde... De hecho es un tráiler de Netflix, si pueden verlo en Netflix mismo. Le entrevistan a Bill Nye con Tyler The Creator y le preguntan qué pedo, pues, cómo fue. Ah, claro. Y él decía, no, pues, Tyler, yo recuerdo ver este pedo cuando estaba niño los sábados antes de las caricaturas y te hacía no odiar la ciencia. Y Bill Nye, pues, ya grande, güey, dice, no, pues, por supuesto, lo cachaste, es lo mejor. ¿Y por qué escoger a Tyler, no? Y este güey dice, tal cual es, es como, este güey trae el beat, trae la onda, ¿no? Tyler The Creator y le gustó mucho la versión, es menos movida. La versión original de esta canción era muy como, con mucho kick. Sí. Mucho, mucho bombo ahí, pesado. Y esta es más, tiene más onda actual, ¿no? Es una onda muy, muy de Tyler The Creator. Sí. Se quedó muy bien. Me parece que con eso cerremos, joven Juan Cristian. Pues sí, amigo Rodrigo. Ahí está. Ya saben, comuníquense con nosotros vía Twitter para todo lo que se les ofrezca. En arroba elgástrico, ahí podemos contestarles lo más pronto posible. A veces no podemos hacerlo en vivo porque uno anda switchando y Juan Cristian anda leyendo y todos estamos ahí. No, no checamos mucho. Sí, yo acá ando poniendo likes y todo, güey. Un amigo tuyo, Alberto Urueta Álvarez, dando saludos, güey. Ricardo Vergara, dice Pura Merca. Y según Cupitas también es Lord, según Google Translate es Lord. O sea, de Lordi. Es Lord. Es Lord. Es Lord. Sí, Lord. Bueno, saludos a todos ellos que nos vieron, que nos hayan visto. Comuníquense Twitter, como les decía, por arroba elgástrico. Pueden hacerlo por Facebook, como lo estamos haciendo en este momento. Facebook Live, facebook.com, diagonal, gástrico. Y el señor que va a estar en full de pantalla en este momento, Juan Cristian Aguirre. ¿Qué tal? Arroba Alfaro de la Luz. Alfaro de la Luz. En todas las redes sociales. Absolutamente todas, ahí. Lo busquen. No publico nada, pero síganme. Sí, a mí, pues, está aburrido seguirme, ¿no? No me sigan si quieren, pero... Pero, pues, si quieren, ahí están. Arroba arroba lanerre. Y... No, yo, ¿sabes qué? Si quiero, quiero pasar a ver quién los escribió, porque no los vi, güey. Soy un pinche macho. ¿No los viste? Qué mala onda, güey. Sí, no, es que ando metido en la información, en suicheo, en todo. Ya tuvimos 47 mil likes de Iván Medina, Beto Saucedo, Alberto Urrueta y de Britt Higgins. Los demás ya me da flojera verlos. Ricardo Vergara, Alberto Urrueta dice saludos. Ricardo Vergara en pura merca. No sé si por allá tú tengas algo más, pero... Muchas gracias a todos los que nos vieron. Pásenla chingón. Mañana sigue escenas. Mañana vamos a estar con los Shusha, banda de punk, que está a unos días a sacar el disco nuevo. Tiene sencillo ahorita. Es con Alex, Lara. Escenas, mañana, 8 de la noche. Y el viernes, al corte, con lo más escuchado en esta oficina de redacción de música. Que, por cierto, ya está el del viernes pasado. Entonces pueden entrarle ahí a esa emisión. Creo que es la número 7. Estamos todavía en pañales. Son poquitas. No llevamos ni dos veces de emisiones. Pero gracias a los que nos ven. Juan Cristian. Don Ro. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y nos escuchamos. Vemos, leemos el próximo lunes, 8 de la noche. En Departamentos Número 7. Chao. 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 Gracias.